hola a todos bienvenidos a roxanarte bueno pues al fin tenemos nuevo vídeo ya por fin después de no subir vídeos desde el mediados de agosto pero es que la verdad no me atrevía a hacer un vídeo de customización porque ustedes saben que soy muy lenta pero muy lenta entonces yo ya estaba desesperada y por eso subía puros vídeos de dibujos porque eso sí los puedo sacar cada semana pero dije bueno ya es tiempo de que haga esta customización y aparte que halloween ya está a la vuelta de la esquina entonces tengo que empezar a hacer cosas de halloween porque a mí me encanta halloween y pues vamos a ver esta customización que me encantó porque a mí me encantan las catrinas y pues vamos a ver lo que hice con esta muñeca monster high sin antes decirles que por favor me sigas en mis redes ya sabes que tengo instagram y tengo facebook y en instagram es importante que me sigas porque ahí voy a empezar a subir rifas y voy a poner también como encuestas de qué quieres que sea el tema o la técnica que vamos a subir entonces quiero saber qué es lo que más te gusta a ti y como puedes ver aquí tengo un nuevo micrófono porque el otro ya no sirve y este todavía no sé qué voy a hacer con él porque no puedo tenerlo aquí es de esos de escritorio entonces voy a tener que idear algo para ponerlo no sé todavía ahorita lo tengo que agarrar pero pues ya dejando el tema del micrófono al lado vamos a ver el vídeo y por favor coméntame qué te pareció y antes de comenzar rapito quiero mandar unos saludos muy especiales quiero mandarles saludos a ana victoria que me dijo su hermano que ve todos mis vídeos y que le gustan muchísimo también a natalia ar que también siempre me comenta y está pendiente cuando subo vídeo un beso y también a ya mi led porque me dice que es su canal favorito de roxan arte así que pues también muchos saludos ya mi led y pues ahora sí comenzamos hola a todos bueno este es un vídeo improvisado porque quiero hacer una customización de una muñeca monster high la verdad que estoy practicando porque no me quedan tan bien como quisiera lo voy a mostrar la idea que tengo y que son los materiales que utilizo y pues mire vamos a mover porque este es mi estudio sin grabar así detrás de cámaras de roxan arte y pues aquí tengo las lámparas como pueden ver ahí están ahí está mi escritorio pero de este lado si nos giramos tengo otro escritorio y estoy haciendo otras cosas entonces pásenle para acá pase y aquí tengo un pequeño espacio a ver voy a poner aquí como pueden ver con unas calaveras porque no sé si les había comentado pero a mí me encantan las calaveras entonces aquí tengo otras poquitas ahí este es un cuadro que le compré a alguien a un pintor en encenada y está también me la regalaron esta pequeñita y pues tengo varias por ahí distribuidas entre mis cosas y pues aquí tenemos hoy voy a colocarlo bien para explicarles tengo algunas de mis calaveras que he hecho en vídeos o pues de hace años atrás y aquí tengo mi esquelita calavera es pues una muñeca monster high de todas las monster high porque yo no las coleccionaba pero siempre quise a esquelita entonces tuve que comprar por internet a un buen precio porque pues ya no las venden o pues ya creo que están descontinuadas y la tengo aquí pues porque me gustan las calaveras y porque me gusta ella entonces dije bueno la voy a voy a hacer una customización pero como es nueva me da como que si lo ha hecho perder me da miedo pues entonces a ver vamos a colocarla aquí ya veremos luego si la dejamos ahí porque me gusta mucho o si la mejoramos pero vamos a experimentar porque tengo unas monster high que compré en internet en realidades en mi ciudad y estaban súper baratas y son de segunda mano ya son usadas no eran nuevas y creo que están bastante bien para aprender y practicar y dejarlas súper bonitas espero que así sea entonces les voy a mostrar el proceso de que ya le le solté la cabeza que es uno de los pasos principales y ya le saqué el cabello entonces les voy a mostrar lo que sigue para que ustedes vean pues cómo sale todo este esta customización y ojalá que les guste hola aquí ya vamos a comenzar a hacer la customización que tanto he querido hacer por muchísimo tiempo y pues como les platiqué ya le quite el cabello y hace para eso pues así para la cabecita le retire el cabello con mucho cuidado con unas pinzas y es hora de hacer quitarle la pintura con la acetona y pues les voy a mostrar que yo hice un boceto previamente a como quiero que me quede más o menos no quiere decir que va a quedar exactamente igual pero es bueno tener como una guía de qué es lo que vamos a hacer pues para estar para tener una idea de dónde basarnos y pues ya para comenzar voy a empezar a despintar la con la acetona recuerden acetona pura no quite esmalte porque el kit esmalte no funciona tan bien y este sí es muchísimo más fuerte así que lo van a poder retirar todo muchísimo más rápido pero eso sí yo estoy usando guantes porque es muy fuerte y pues a veces te pueden maltratar un poquito las manos y ahí en los espacios más pequeñitos le pueden así como que aplastar la cabecita y ponerle con unos cotonetes a ver que funcione muy bien hasta que se retiren todo completamente bueno aquí ya la despinte muy bien al cuerpo le pasé con una lija de esas lijas de agua yo conseguí una en el supermercado eso es como esponja muy padre y aquí en la cara pues ya que le quité todo el color la lave y la seque y ahorita pues ya que están secos vamos a agregarle el windsor newton que viene siendo nuestro sellador mate para poder pintar con nuestros colores que son lápices acuarela y pasteles miren aquí ya se secó las capas que le agregué del sellador y pues voy a empezar a dibujar los rasgos de mi catrina voy a mí me gusta empezar por los ojos y pues estoy un poco preocupada porque siempre quiero que me quede bien y ya saben que a veces aún no le queda tan simétrico los los dibujos aquí les voy a narrar lo que me sucedió esto ya saben que esto lo narró después de que lo hice pero en este momento donde me ven dibujando yo estaba un poco estresada porque no estaba pintando como yo vi en los vídeos yo veo que las personas empiezan a pintar con sus lápices después del sellador y queda inmediatamente el color muy bien fijado en la en la carita o sea muy muy marcado y yo por más que le dibujaba no se veía nada ahí donde me ven le estoy tratando de dibujar los ojos y nada no agarra el color yo súper desesperada le trataba de poner más sellador aunque me dijeron alguien me aconsejó que no debería echarle en exceso y aquí pues donde me ven y aquí ya estaba yo al borde del de la locura porque decía es que cómo es posible que estoy siguiendo todos los pasos y no funciona entonces yo tuve que consultar a alguien a un amigo que sabe de este repintado de muñecas y le dije sabes que estoy desesperada no pinta aquí pueden ver que ya empieza a agarrar un poco el color y ya me dijo es que a ver qué estás haciendo roxana esto esto el otro y me dijo y humedeciste los lápices y yo no entonces era muy lógico que son lápices de acuarela acuarelables y que con agua pues va a revivir el color pero yo no sabía que tenía que mojarlo yo en todos los vídeos que vi jamás escuché que dijeran y tienes que humedecer la punta de tu lápiz acuarela nunca dijeron así que yo les digo a ustedes para que no les pase lo mismo que a mí tenía un botecito de agua a un lado y lo humedecía ligeramente a veces y sentía que quedaba muy mojado lo tocaba un papelito para como que quitarle el exceso ahí ven la servilleta y pues ya empezó a darle color a mi muñeca pero yo ya estaba así como que casi me arrancó el cabello de que dije pero es que cómo es posible que no pinten son los los mejores lápices muy recomendados y no pasa nada no puede ser y pues aquí me ven no pintando los ojos ya con más calma porque ya ahora sí ya podía hacerlo y pues ya se puede ver que ya empezó a agarrar forma la la carita de mi catrina aunque creen créanme que como cuando la estaba pintando sentía que no me quedaba tan bien este y se me olvidó ese sentimiento que tenemos todos cuando somos principiantes que estamos haciendo algo y dices es que no me queda tan bien y uno ve vídeos y tutoriales de otros artistas y dices ay es que ellos lo hacen se ve que lo hacen tan fácil y yo no puedo hacerlo pero es la práctica aquí yo me vi enfrentada a mi realidad de principiante con esto que es el repintar muñecas porque yo estoy muy acostumbrada a dibujar y colorear sobre una superficie plana y eso para mí es muy fácil ya es una zona de confort y yo aquí ya me salí de mi zona de confort y empecé a hacer esto que aunque me gusta muchísimo lo sufrí también porque no me quedaba como quería de verdad que decía yo es que porque no me queda pero después dije cálmate recuerda que tú también este fuiste principiante y no te quedaban también las cosas estás aprendiendo tranquila no tiene que ser perfecto y pues es mi primer muñeca que hago con este tipo de lápices porque si ven en mis vídeos anteriores yo los había hecho con acrílico la anterior la quise hacer con lápices pero no pude porque no tenía el sellador entonces dije bueno la voy a hacer con los acrílicos y para mí hacerlo con acrílico aunque es muy minucioso es muchísimo más fácil porque yo tengo mucha experiencia con el acrílico pero pues no sé con los lápices de acuarela sobre un plástico no tengo entonces ahí es donde donde es el problema pues que no sé y aquí como pueden ver con mi pincel delgado estoy humedeciendo la punta del lápiz porque a veces yo tenía que estarle sacando y sacando punta y como que sentía que no quedaba lo suficientemente delgado como para hacer las líneas de los de los labios entonces dije bueno lo voy a hacer con un pincel delgadito a ver qué tal qué tal me queda y si la verdad que sí funcionó lo humedecía y después lo aplicaba aquí ya llegué al punto en que tuve que usar los acrílicos porque sentí que mis pinturas en acuarela no eran lo suficientemente intensas como pueden ver miren lo pinté me gusta el diseño que le hice pero lo veo como como un poco opaco no sé si ustedes lo notan y a mí me gusta que los colores se vean muy muy vivos y pues o sea sí quedó bien pero no lo suficientemente bien no se ve tan intenso como en los videos que veo sigo sigo traumada porque no me queda como me imagino en mi en mi mente entonces vamos a darle vida con acrílico porque claro que se puede también este retocar con pintura acrílica entonces si se fijas con el negro ya se ve muchísimo más intenso el color en los ojos sobre todo porque quería que se viera el detalle oscuro de la profundidad del ojo y la pupila pero no se veía nada entonces ya con el acrílico negro se ve maravilloso voy a seguir usando los los lápices acuarelables porque de verdad quiero dominar la técnica a lo mejor claro que me falta mucha práctica para poder hacerlo bien pero ahorita voy a resolver mis problemas con acrílico como siempre lo hago porque yo siempre digo para mí el acrílico lo resuelve todo la verdad que sí quiero que se vea algo corregir alguna pintura y si la quiere repintar pues se tapa con acrílico y listo si se te manchó un pantalón o alguna ropa con no sé pintura le haces y le igualas el color con acrílico lo tapas y listo si quieres repintar una bolsa algo con acrílico pintar las muñecas con acrílico todo con acrílico quiero resolver yo entonces para mí el acrílico es como que una herramienta muy básica e importante para mis trabajos y si se fijan pues con estos tonos yo aquí utilicé como un violeta que tiene brillitos viene viene como con glitter pero muy ligero entonces eso me sirvió porque quería que se viera como una pintura más de fantasía y en lo que es la parte superior del párpado le puse un color similar así violeta pero más clarito y hace que se vea como que tiene volumen entonces ya también me pasé a la flor que tiene en la frente es una rosa eh por si no lo notan yo quise hacer como una rosa y la estoy retocando porque casi no se ve y pues tengo que darle más forma porque esto quedó como que borrosa con los lápices y pues ya aprovechando que con el acrílico se nota muchísimo mejor el color utilicé un tono un color oro o el tono oro no sé cómo decirlo para darle como que ciertos brillos que la verdad que me encantó porque a mí me gustó mucho el color oro entonces le agregué esos pequeños detalles y creo que fue como que como dicen la cereza del pastel porque eso le hace resaltar muchísimo más le da un plus al diseño de la cara y eso pues es lo que me gusta que tenga un detalle que llame la atención que no sea súper exagerado pero que se vea bonito y para mí fueron los puntitos en tono oro y las como pequeños ornamentos que le pinté en la barbilla y aquí ya utilicé con mi color blanco le puse el punto del brillo ahí en la pupila y tengo que hacer lo mismo del otro ojo para que se vea igual la mirada también le voy a agregar un ligero brillo aquí en el lagrimal para que tenga como un efecto más real bueno como pueden ver vamos a acomodar aquí porque tenemos unos materiales nuevos un nuevo micrófono espero que se escuche bien y miren ya tenemos lo que pintamos de la cara así quedó espero o sea pues si estoy a gusto después ya que le ponga la peluca le voy a poner un barniz para que brille en los ojos y en los labios y unas pestañas postizas que jamás lo he hecho a ver si me queda bien y entonces he decidido ponerle este cabello este color me parece bastante lindo y que le combina bien entonces voy a hacer la peluca por primera vez en mi vida y vamos a utilizar este plástico que va aquí creo que tengo que darle dos capas no sé vamos a ponerle una cortamos vamos a mover el cuerpo para allá pues vamos a sacar este y a ver tenemos una liga para lo que sea necesario entonces a ver que miedo no lo quiero arruinar porque me gusta mucho este cabello está muy bonito tengo varios tonos pero creo que este gris está perfecto para para esta catarina aquí fue cuando comencé a hacer la peluca tal cual yo he visto en otros videos porque créanme que todo lo que yo hago me baso en videos que he visto que hacen estas customizaciones y como hacen la peluca como le ponen el cabello entonces traté de seguir pues lo mejor posible y se ve fácil en los videos pero de nuevo como les digo no tengo la práctica y otra vez sufrí como no tienen idea estaba sudando me dolía el cuello o sea me sentía muy frustrada porque no me quedaba o sea empecé dije bueno le pongo el plástico este empiezo a pegar así como si fuera la raíz solo que donde está el nacimiento del cabello creo que lo pones volteado y luego le das un efecto ahí como que el cabello va creciendo entonces aquí ya les pongo como terminé la peluca porque de verdad estaba que no podía con mi alma y tuve que apagar la cámara ya le quité el plástico lo arranqué y así quedó pero si funciona o sea la técnica de la peluca funciona tal cual solo que yo no sé acomodarle como pueden ver se ve ahí en la parte de la raíz se ve horrible porque se ve como el el crecimiento o sea la línea esa donde sale el cabellito pero no se ve bien entonces voy a tener que hacerle un peinado que le favorezca para que no se vea esa raya así como la costura de donde hicieron los mechones de pelo entonces yo creo que le va a ir bien un cabello así recogido como media cola o algo así a ver qué tal se ve y ahorita se los muestro miren así me quedó creo yo que se ve bien es lo mejor que pude hacer ya peinada me siento un poco más tranquila pero sé que tengo que mejorar la verdad que sí es un poco difícil y aparte se me empezó como a descarapelar un poco la pintura acrílica negra entonces voy a buscar otro tipo de pintura que es para tela para que no se vaya a caer otra vez y aquí ya nos pasamos a las pestañas como pueden ver ya me relajé estoy con mi cafecito pero estoy a punto de darme otro ataque porque créanme que esto de las pestañas no es nada fácil y la voy a pegar con cola loca porque no sé qué pegamento puedo utilizar solo se me ocurre que quizás con cola loca que pega casi todo se las podemos poner y pues voy a utilizar mis cejas perdón mis pinzas para la ceja y si pueden observar en el video la primer pestaña con cuidado la pude aplicar no me quedó así como que muy paradita las pestañas pero la segunda Dios de mi vida no casi lloraba me puse a gritar de la desesperación porque no la podía ponerse me quedaba pegada en los dedos en las uñas en las pinzas no 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 se imaginan el sufrimiento aquí estoy como este ya es como el tercer intento de poner las pestañas o cuarto creo que es el intento número 4 y creo ahí ya por fin quedó no sé cómo y ya le voy a poner ahora el barniz que es para darle brillo a los labios igual es como un tipo selladores pueden utilizar un mod podge o algún tipo de que sea protector de acrílico sellador de acrílico eso que vienen en es parecido al acrilato eso lo venden en las papelerías de arte y como pueden ver en mi inmadurez para eso también le llevé a manchar las pestañas pero rápidamente la pude limpiar y ahora vamos a pasarnos al vestido yo tengo este libro que es súper antiguo de los 70's que me regaló mi abuela mi abuela ni siquiera cose pero ella sabía que a mí me gustaba coser no lo hago bien no soy experta nunca he ido a clases de costura solo sé usar la máquina y ya es todo entonces bueno dije vamos a tratar de ver cómo es un patrón de costura para hacer el vestido de la muñeca y yo pensé en hacerle un vestidito así como muy tierno con una falda circular y una blusita con de esas mangas así abombadas no sé la verdad que no sé si lo hice tan correcto sí me quedó pero no como yo esperaba creo que todavía me falta bastante y eso de coser las mangas es una locura pero bueno ahorita van a ver el resultado final me sirvió el libro la verdad voy a tratar de seguir estudiándolo a ver qué tanto puedo avanzar aunque claro que no hay cómo ir a clases y pues aquí me van a ver ahí trabajando rápidamente con la ropita no les puedo explicar mucho porque en realidad no sé muy bien cómo lo hice simplemente seguí mis instintos y mi corazón y ahí según como Dios me dio a entender voy tratando de unir las piezas y pues aquí ya hice más o menos como que la forma básica del vestido y le tengo que poner los botoncitos ya la verdad que aquí no le puse velcro porque pues está muy chiquito el vestido y es como más delicado y pues aquí van a ver cómo le pongo los botones espero no se me aburran, es rápido, no se desesperen y pues ya casi, ya casi terminó el vestido espero la verdad que les guste cómo me quedó yo estaba, desde que compré esa tela yo ya sabía que era para mi muñeca Katrina porque me encantan las calaveras y dije este vestido va a ser de calaveras para mi próxima muñeca y pues aquí le marqué, ¿no? para poner los botoncitos y pues no sé, ustedes díganme si saben coser y coméntenme qué les está pareciendo mi trabajo como nueva en esto de customizar muñecas ya casi termino como se puede observar ay no, he sufrido tanto la verdad pero es muy satisfactorio ver el resultado final porque no está tan fácil y sobre todo alguien que no tiene conocimientos así buenos o la experiencia de la costura pero pues ahí va, ahí va creo que quedó más o menos bien y le quiero hacer una corona de flores son flores de papel voy a tratar de hacerlo a ver si queda, ¿no? y se la voy a medir a ver si se ve bonita y pues ya veremos el resultado ¡Gracias! ¡Gracias! miren, aquí ya estamos en la recta final estoy calentando con una secadora de pelo la parte del cuello porque vi en algunos videos que es bueno que se hablan del plástico para que no se vaya a quebrar o algo por el estilo ya le puse la cabeza primero se me fue de paso como pueden ver y luego ya se la acomodé bien la verdad es que tengo que controlarme soy un poquito brusca para hacer las cosas y pues ya que quedó bien puesta ya le pusimos su peluca que ya, la verdad que ya puesta se ve mucho mejor y pues vamos a desenredarle tantito el cabello porque en esos movimientos tan bruscos que hago terminé haciéndole nudo el pelo y aquí ya está pues la corona de flores que creo que se ve bien y pues miren este es el resultado ya final de nuestra Catrina no sé Catrina Mexicana Dark no sé me gustó mucho a mí me encanta todo lo que tenga que ver con calaveras me gusta el color negro no sé la verdad que a mí me encanta esto de la cultura mexicana en cuanto al día de muertos y yo sí me siento orgullosa de ser mexicana y pues esta es mi versión de la Catrina tipo Roxanne Arte ojalá que te haya gustado mucho el video y por favor no olvides suscribirte activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos en el próximo gracias bye bye Gracias por ver el video.